Buenos días, bueno, nos encontramos con vecinos de la localidad de Las Lajas, aquí muy cerca de Zapala, en este caso con María Laura Flores, quien es directora de Cultura de esta localidad, y con Fran Marcos, director de la Radio Municipal. En este caso nos visitan aquí en Zapala para promocionar un poco lo que va a ser el 120 aniversario de Las Lajas, ¿no? Sí, exactamente, bueno, primeramente agradecidos, sí, por darnos este espacio para poder promocionar las actividades. Entonces, bien lo dijiste, son 120 años, sí, que va a cumplir Las Lajas el próximo 8 de febrero, donde, bueno, hay una serie de actividades que son numerosas y, claro, tenemos el trabajo de promocionarla e invitar a toda la comunidad, a toda la ciudad de Zapala, que sabemos que año a año están participando también y se suman y cada vez son más los que llegan a nuestro aniversario. Bueno, las actividades comienzan el 8 de febrero con un acto protocolar y un asado popular, según escuchamos. Sí, sí, el 8 de febrero inician las actividades, el 8 es el cumpleaños de nuestra ciudad, inicia a las 11 de la mañana con el acto protocolar, un desfile cívico-militar con la presencia del señor gobernador de la provincia y termina con el asado popular en instalaciones del camping municipal a partir de las 13.30 horas, más o menos, calculamos, donde también vamos a tener artistas locales que van a estar encalanando lo que es el asado y la presencia también quiero recalcar de adultos mayores de la provincia de Neuquén que se autoconvocaron, así que es un placer recibirlos ese día para que puedan mostrar su arte. Bueno, Las Lajas se caracterizan en sus aniversarios por traer artistas de gran relevancia regional, nacional y local también, ¿no? Cuéntanos un poco quiénes van a estar presentes esos días. Bueno, la noche más esperada yo creo que va a ser el día viernes 10 y sábado 11, y más el día viernes 10 cuando en el escenario mayor tengamos la presencia de hoy por hoy denominada la reina de la cumbia, estamos hablando de Ángela Leiva, muchas expectativas hay por la presencia de esta artista de renombre que va a pisar en este caso el centro de la provincia y nada menos que Las Lajas para brindar un show que imaginamos todos que va a ser deslumbrante, ¿sí? Eso es el día sábado, sumado a los artistas locales, regionales, ¿sí? Y de otras provincias también que vamos a tener y que van a ser también la noche del aniversario, una de las primeras. Bueno, el día sábado, el día sábado va a comenzar a las 20 horas también la actividad en el escenario mayor. No quiero olvidarme y tener presente un detalle muy importante para nosotros y que creo que esto también involucra mucho a la gente de aquí de Zapala en sí porque hemos invitado para que forme parte y a su vez promocione lo que serán las actividades muy próximamente aquí en Zapala, como son los cursos. Hemos invitado a esta comparsa del SEIBO, ¿sí? De aquí de Zapala, ¿sí? Que, bueno, nos confirmó que va a estar con todos sus integrantes. Estamos hablando de cerca de 100 miembros que tiene esta comparsa que, bueno, que van a ser los encargados de abrir la noche del sábado. Y otro de los números también muy convocante y que la gente espera con ansias y yo creo que también que la gente de Zapala también porque ya se ha enterado es la presencia de los cantores del Alba en el escenario, ¿sí? Uno de los íconos del folclore tradicional también que va a deslumbrar mucho, mucho, mucho en el escenario. Horas posteriores, la gran espera por parte de la gente joven, ¿sí? Y de los no tan jóvenes también que gustan mucho de su música. Un grupo patagónico que ha sabido ganar el corazón de muchos y sigue ganándose por eso tiene tantos seguidores y la gente lo pide muchísimo. Es la presencia de Quinteros, estamos hablando de Los Dragones, ¿sí? Este grupo patagónico, bueno, que hace bailar y hace disfrutar a mucha gente y más que nada en este tipo de fiestas, ¿no? En estos aniversarios y, bueno, no queremos ser exento de esto y queremos tenerlos también en el aniversario de Las Lajas. Bien, un cronograma bastante amplio para disfrutar desde el miércoles y hasta el fin de semana. ¿Estas fechas propicias también para que se acerque no solo el habitante de Las Lajas sino gente de toda la provincia seguramente? Sí, por supuesto, tenemos una grilla variada para todas las edades así que esperamos que participe la familia completa en realidad. No solamente ni para mayores ni para jóvenes, es para toda la familia. No sé si nombraste lo de la conferencia de prensa, ¿no escuché? Bueno, eso es algo también que se está diagramando. Están todos los medios que puedan ver esta nota para que se comuniquen con la Municipalidad de Las Lajas, ¿sí? Al 499-059, ya sea por la conferencia de prensa que tiene pensado realizar Ángela Leyva y brindar horas antes del show y si no también para aquellos que deseen por ahí llevar para exponer, cosas para exponer o aquellos que deseen vender, ¿sí? Es un número en el cual, bueno, la recepcionista va a derivar al área que corresponda y, bueno, se van a poder sacar todas las dudas pertinentes. Bueno, están preparados, se ve, ya tienen todo organizado, así que queda nada más que invitar a la gente, en este caso de Zapala y seguramente de toda la provincia y el país, ¿por qué no? Por supuesto, están todos invitados a participar a partir del 8, están todos invitados al asado, que va a estar riquísimo seguramente, y bueno, a las actividades del viernes y el sábado. Y quiero también nombrar que estamos programando actividades para el día jueves, 9 de febrero, actividades con las iglesias de la localidad, ¿sí? Para que ellos también sean parte, porque es una institución importante y son numerosas, así que estamos terminando de cerrar algunos detalles y cosas. Así que, y también el día domingo que tenemos la expo de autos y motos en instalaciones del camping municipal, que también es como una forma de cerrar, ¿no es cierto?, todo ese fin de semana de fiesta. Bueno, y para destacar, todo de carácter gratuito. Exactamente, es gratuito, es al aire libre, vuelvo a mencionar, en el playón del Club Las Lajas, ¿sí?, entre calle Belgrano y Alcina, ahí a pasito nada más del Banco Provincia, para aquellos que pudieron estar en el último aniversario, va a ser el mismo escenario, el mismo lugar donde estuvo Abel Pintos, así que bueno, están todos invitados. Bueno, muchas gracias y éxitos para estos eventos que se aproximan aquí en la localidad vecina de Las Lajas. Muchas gracias. 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 Gracias.